Hola, hola, amiguitos Como veréis estamos aquí otra vez Bueno, aquí estoy Y nada, como podéis ver en el título Esto es simplemente un vídeo informativo En el que os voy a contar Por qué no estáis teniendo vídeos Todos estos meses de atrás Y qué va a pasar con el canal a continuación Pero bueno, sé que no subís poquita gente y demás Pero bueno, creo que Os merecéis una explicación Y pues aquí está Bueno, para empezar quiero pediros una disculpa Deciros que siento mucho que no hayáis tenido Vídeos estos meses de atrás Porque bueno, como ya sabéis Estoy en Dinamarca estudiando Durante cuatro meses y medio Y bueno, yo tenía la intención De grabaros cositas que hiciera aquí De todos mis viajes O de la ciudad en la que estoy Y que miréis cositas Pero es que me ha resultado totalmente imposible grabar Aquí hay muy poquitas horas de luz Y yo me paso todas las mañanas en la universidad Con lo cual me resultaba muy imposible Llegar a casa y ponerme a grabar un vídeo Con la luz adecuada Y luego que encima no vivo sola Comparto piso Entonces que coincidiera esos momentos de luz Con que ya no estuviera en el piso Y no hiciera ruido Que interfiera en el vídeo Era muy complicado Y luego además Para mayor impedimento Se me jodió el ordenador No he podido editar estos vídeos Pero yo he seguido grabando Todo el contenido que he querido Todos los vídeos que tenía pensado grabaros Durante mi Erasmus Los he grabado Pues aquí va la parte En la que os explico Que va a pasar con el canal ¿Vale? Yo tengo un montón de vídeos grabados Aquí en Dinamarca Pero obviamente el canal no es solo mío También es de Sonia Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Subir un vídeo con Sonia Un vídeo mío en Dinamarca Un vídeo con Sonia Un vídeo mío en Dinamarca Voy a intentar editar Y subir Dos vídeos a la semana Para que tengáis el vídeo con Sonia Y mi vídeo individual aquí en Dinamarca Lo voy a intentar No os prometo nada Porque me da muchísima pereza editar Y no sé lo que me voy a encontrar Cuando llegue a España Pero como he dicho Lo voy a intentar Bueno, también os quería decir Que obviamente El contenido que yo suba En relación a Dinamarca Pues probablemente No coincida con las fechas Pero bueno Son vídeos que quiero que veáis Que los he grabado con esa intención Y aunque no se ajusten las fechas Pues me gustaría que los vierais Entonces por eso los voy a subir Bueno, pues nada Como veis es un vídeo muy cortito Simplemente es para explicaros Estas pequeñas cosas Y nada Deciros por último Que en breves Muy, 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 muy breves Va a estar Sonia aquí De nuevo conmigo En el canal Para divertiros Y bueno Pues nada Por aquí arriba Y tal Os dejo Los dos últimos vídeos Que he subido Para que les deis Mucho amor Mucho apoyo Y os crea Así ese hype Para seguir viéndonos Hasta la próxima Gracias